Cientos de estudiantes en Aguascalientes iniciaron un nuevo ciclo escolar, y muchos de ellos gozan de algunos beneficios por ese solo hecho. Pero uno de los más importantes es el contar con seguro del IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes espera el alta de más de 85 mil estudiantes al arranque del ciclo escolar 2021-2022, por lo que considera importante que durante la pandemia todos los estudiantes tengan disponibles los servicios de salud en cualquier momento. El jefe de los servicios de afiliación y cobranza en el IMSS en el estado, Jorge Carreón de la Torre, detalló que a partir de los 16 años, los menores dejan de ser beneficiarios de algunos de sus padres si se encuentran asegurados. Y para recibir atención médica, deben estar dados de alta ante el IMSS como estudiantes de instituciones educativas del estado, o bien solicitar prórroga por estudios. La salud para estudiantes del IMSS es para jóvenes inscritos en bachilleratos o universidades públicas, tanto presenciales o en línea, sin límite de edad. Dicho aseguramiento les garantiza atención médica de primero, segundo y tercer nivel, es decir, servicios médicos, farmacéuticos y hospitalarios, así como programas de medicina preventiva. Es importante que los estudiantes de nivel medio superior, superior y de posgrado inscritos en las diferentes instituciones educativas públicas verifiquen su alta ante el IMSS, conocer su número de seguridad social y registrarse en la unidad de medicina familiar que le corresponda. Recordó que aunque las escuelas son las responsables de dar de alta a sus alumnos, corresponde a estos acudir a la unidad médica familiar que les corresponde para registrarse y tener disponible la atención médica cuando así lo requieran. El trámite se puede realizar a través del sitio www.gob.mx-afíliate-al-IMS, todo con minúsculas, o de la aplicación IMSS Digital. Solo se necesita tener a la mano tu CURT, código postal, número de suelo social y un correo electrónico personal. Con imágenes y edición de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.